El Villa de Aramna realizó un digno papel en su particular paso por el dentista, la visita al Palau Blaugrana. Los ribereños salieron muy bien plantados a la pista y controlaron el encuentro desde el inicio gracias al acierto bajo palos del brasileño Rangel Luan y a la buena labor ofensiva del gallego Pichos Sánchez, lo que permitía a los visitantes colocarse con una renta de tres goles mediado el primer parcial, reducido a uno por los catalanes antes del descanso. En el segundo tiempo el Barcelona impuso desde el principio un ritmo mucho mayor y con un primer parcial de 6-0 se colocó con una ventaja de cuatro goles. Los de Jacobo Coetara intentaron volver a engancharse al partido, pero la defensa azulgrana cerró las vías de acceso a su portería y su enorme potencial ofensivo, especialmente entre los extremos Sigurdsson y Víctor Tomás, volvió a aparecer para endosar un segundo parcial, esta vez de 9-0, que aumentó la diferencia barcelonista hasta los once tantos en el minuto 16. Los últimos instantes fueron de trámite y ambos conjuntos los usaron para dar descanso a los jugadores más cargados y minutos a los menos habituales.